Uno fue la luna que dejaste en mi colchón, los tus ojos Tres de cuatro barcos naufragaron en la forma de tus ojos Cinco las mañanas esperando a que volvieras del trabajo Seis canciones llevo sin dejarte de querer y aún ha acabado Siete los hoteles que dejamos sin aliento y menos solos Ocho vinos duelen al soñarte, equivocada en brazos de otro Nueve teclas grises de un piano de pared desafinado Cinco dedos con mis otros cinco te recuerdan demasiado Con todo para ti nada a mi lado Si quieres te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres hacemos el verano algo más largo Si quieres nos quitamos la ropa y leemos algo Que la luna siempre llena de tus besos Once taxis libres enfadados mientras tú y yo de la mano Doce los reclutas que pasaron por tu campo concentrado Trece buenas suertes y es que pasas en maletas por mi barrio Y puede que el catorce de febrero se nos unte con los labios Con todo para ti nada a mi lado Si quieres Si quieres Toda canción de amor lleva tu nombre Si quieres decimos a Sabina que nos nombre Si quieres Si quieres buscamos en el cielo más razones Que la luna es niña que juega y se esconde Si quieres 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 Gracias.